Y volvemos a la realidad de la región, en realidad de Centroamérica y Cuba, que viene atravesando problemas en la falta de electricidad en este último tiempo, pero ahora se agravaron por el huracán Rafael. Se confirmó una cifra tremenda de 461 derrumbes totales y parciales solo en La Habana, miles de evacuados y gran parte de esa región aún sin fluido eléctrico, tras el impacto que también derribó muchos postes que están relacionados con el tendido eléctrico. La gobernadora de la capital cubana, Janet Hernández, informó que los daños más visibles son directamente árboles caídos, como vemos, algunas cubiertas ligeras desprendidas debido a los vientos y unos 495 postes eléctricos directamente en el piso. Comentó también sobre las labores de recuperación de La Habana, que incluyen recoger estos desechos y reiniciar las operaciones en el Aeropuerto Internacional José Martí y en otras terminales aéreas como las de Varadero en la provincia de Matanzas. Sobre los apagones, también dijo la gobernadora de La Habana que se trabaja en restablecer el servicio, pero es una tarea difícil, sobre todo por los tendidos eléctricos caídos. El huracán Rafael cruzó el miércoles el oeste de Cuba, de sur a norte, como huracán en categoría 3, de un máximo de 5, con máximos sostenidos en 185 kilómetros por hora y lluvias de hasta 200 litros por metro cuadrado. Dejó a su paso una enorme destrucción, incluido este nuevo apagón. Afectó a más de 4 millones de personas, más de 2 millones de La Habana y representó un nuevo golpe para este país que está atravesando una grave crisis económica y energética desde hace un lustro, 5 años. Las autoridades no reportan hasta el momento fallecidos. Por ahora, territorios afectados abarcan, además de La Habana, las provincias de Artemisa y Mayabeque, donde se registran los mayores daños. La Habana, la Habana, la Habana, la Habana